El chat GPT es furor en todo el mundo Veo videos de cómo emprender con chat GPT O cómo ganar dinero Pero no veo cómo convertirse en un experto en la herramienta ¿Qué tal si te dijera que hay una manera de optimizar Estas herramientas de inteligencia artificial? En este video te voy a enseñar cómo ser un experto usando la herramienta Pero antes recuerda dejarme un fuerte like, suscribirte y activar la campanita Para que YouTube te notifique de los próximos videos que voy a estar publicando Repasemos algunos de los consejos favoritos para mostrarte Cómo puedes pasar de ser un principiante en inteligencia artificial a un experto Lo primero que vas a hacer para que esto sea aún más fácil es descargar la versión de escritorio de chat GPT Tarda solo unos segundos en descargar y es una experiencia más fluida Pero lo más importante, podemos tener más control de la herramienta en sí Y hacer las cosas incluso más fáciles Agregue un link de descarga de la versión de escritorio en la descripción de este video Vamos a ir acá a la plataforma de GitHub y vas a ver que, por ejemplo, acá yo les voy a dejar el enlace de la descarga Tienen la versión de Mac, la versión de Windows para descargar ¡Qué buena onda! Acá tenemos unos prompts, lo voy a traducir Y dice impresionantes avisos de chat GPT Bueno, si vamos acá abajo, vamos a ver que tenemos indicaciones Por ejemplo, vamos a decirle que puede actuar como un traductor y mejorar nuestro inglés Actuar como un entrevistador Por ejemplo, quiero que actúes como un entrevistador Seré el candidato y harás las preguntas de la entrevista para la posición del puesto Quiero que solo respondas como el entrevistador No me escribas toda la conversación A la vez, quiero que solo hagas entrevistas conmigo Hazme las preguntas y espera mis respuestas No escriba explicaciones, hazme las preguntas una a una Cómo lo hace un entrevistador y espera mi respuesta Mi frase es ¡Hola! Miren, vamos a copiar acá Y vamos a hacer la prueba Entonces lo voy a pegar aquí Y le voy a dar ¡Enter! Puedes decirme sobre tu experiencia laboral Trabajo hace 10 años como consultor marketing digital Vamos a ver Dice ¿Qué ha sido tu rol en tus anteriores trabajos de consultoría de marketing digital? ¿Qué proyectos has liderado o contribuido? Estuve en una academia de marketing digital de España Y también en academias en Argentina Entiendo ¿Cómo te relacionas con el manejo de las redes sociales y el SEO? ¿Qué estrategias utilizas para mejorar el rendimiento de los clientes? Puedo crear campañas de Facebook Ads y de accionamiento en Google Bueno, y así podemos seguir escribiendo Y nosotros podemos ver también incluso Cómo puede ser una entrevista que nos hagan en un trabajo Si queremos conseguir un trabajo Vamos a ver otras opciones Por ejemplo Actuar como una hoja de Excel Actuar como un ayudante de pronunciación de inglés Dice por ejemplo Quiero que actúes como asistente de pronunciación en inglés Para personas de habla turca Acá podemos cambiarlo y ponerlo por ejemplo Para personas en español Actuar como verificador de plagios Actuar como un personaje de película Bien, acá encontré algo que me interesa muchísimo Dice Actuar como un dietista Por ejemplo en mi caso Yo soy vegetariano Entonces le voy a pedir Que me dé esta solución A ver Vamos a ver Qué tal Dice Un ejemplo de receta vegetariana Baja en calorías Y con un índice de glucémico bajo Es Arroz integral con lentejas y verduras Ingredientes Una taza de arroz integral cocido Media taza de lentejas cocidas Una taza de verduras mixtas Por ejemplo Brócoli, pimiento, cebolla Un diente de ajo picado Una cucharada de aceite de oliva Un cuarto de taza De caldo de vegetales o agua Sal y pimienta a gusto Y la preparación Excelente Calentar el aceite de oliva En una sartén grande A fuego medio alto Añadir ajo Y las verduras Saltear durante unos minutos Hasta que estén suaves Añadir arroz Lentejas Caldos de vegetales O alguna sal Y pimienta Mezclar bien El paso cuatro Bajar el fuego Y tapar el sartén Cocinar a fuego medio bajo Durante unos minutos Hasta que las verduras Estén cocidas Y la mezcla esté caliente Esta receta Proporciona aproximadamente 500 calorías por porción Y tiene un índice glucémico Bajo debido al uso De arroz integral En lugar de arroz blanco Y la adicción De lentejas Que son una fuente De proteínas Y fibra Por ejemplo Este me encantó Yo Siempre estoy buscando recetas Así que Me viene excelente Bien Y acá también vi algo Que me parecía muy bueno Que es para trabajar Que es como un generador De nombres Por ejemplo A mí me pasa Que me cuesta mucho Crear nombres Entonces le puedo pedir Que me genere Que me ayude Como un generador De nombres Ok Curso De marketing A ver Impresionante Impresionante Curso De Inglés Excelente Más ideas Miren Tienen un montón De ideas Por ejemplo Curso De Produ Produ Vamos a poner Si me sale El acento Producción Musical Puedes darme ideas En español Impresionante Entonces acá tenemos En esta lista No vi Ni No vimos nada Hay un montón Muchísimas opciones Actúa como Creador de contenido Educativo Como un yogui Un escritor de ensayos Actuar como Administrador de redes Sociales Actuar como Un elocuencia Esta sería Una de las formas Más efectivas De poder Hacerle preguntas O pedirles Tareas Y pueda sacar Las mejores respuestas Si te gustó Este video Sobre los Promes De ChatGPT Me gustaría Que me dejes Un comentario Debajo De este video Te voy a dejar Los links De todo lo que vimos De cómo descargártelo En escritorio De los Promes Te voy a dejar Todo en la descripción De este video Y nos vemos En próximos videos Chau chau ChatGPT Fue una de las herramientas Que más ha sorprendido ChatGPT ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer Con este chatbot Viral? Desde luego Es un robot Conversacional Que puede crear De forma autónoma Textos Artículos Y hasta tesis de grado ChatGPT Ha utilizado Información De todo internet ChatGPT ¿Qué podemos hacer